Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Regens, con Seth, Sergi y Cristian. ¡Hola! Y aquí estamos, la serie L4D. Ahora que ando por mis padres y me dicen que deje de gritar. Ahí dice... Cuando hablo por Skype. Piom, 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 piom. Ahí voy a decir, bueno niño, tantas voces, que pega, y por la noche jugando. Tantas voces y todo, eh. Vamos, no pasa nada. No, cuando lo canto tranquilo no pasa nada. Pero malo cuando suena, eh. Del juego ya, eh. Es gracioso porque viene el tanque, pero suena la música esa todo adorado. Viene el tanque a petarnos y todo, eh. Uy, has dado un Hunter por ahí. Sí. ¿Todos bien? ¿Qué? Vale, no, justo ahí me pilla a mí, tío. Siempre el que habla es al que le toca. Sí, eh. ¿Ves? Por eso estoy tan callado siempre. Oh, tienes que hablar, hombre, con tu sexual voz, eh. Aquí hay un chute. Tío, ah, te lo conté. Ah, y no, a vosotros no os lo contaba Cristian y a Sergio. Que fui en la Japan Weekend a un panel de Kuroko no Basket. Sí. Sí. Que nos hacen preguntas y tal. Y me preguntaron si usaba protección. Porque... Lo preguntaron y todo, eh. Y yo hablar ahí, qué cojo. De repente, eh. Sin cremita y nada y ya está. Ya está. Ya está. Y tu respuesta, dile tu respuesta, Zed. Ah, dije que no usaba, que no me hacía falta. Que usaba caramelos. Que caramelos, eh. Cuidado ahí. Oh, que me caigo. Hala, ¿qué dices? Sí. ¿Para intentar suicidarse? Ay, Dios mío. Que pensaba que era mapa, que se podía bajar. Que me cesuida. El bueno, es un puto, eh. Esto es el fin del mundo, ya, eh. Ya está el refugio ahí delante, eh. Qué coño. Hostia, qué pronto. ¡Lol! Pero si no hemos matado nada, tío. Venga, vete, Zed. Corre. Ah, vale. Pero porque es la primera, ¿no? No importa. Pero está más rápida de esto, va. Tres minutos nada más, eh. Pero si es que hemos... Hasta la próxima, eso vale. Yo no me acordaba que está fuera tan rápida. Eso no puede ser, termina tan rápido. Es que... No es que fuera rápida, es que no nos salió nada. No nos salió nada, eh. Entonces, entre que no nos salió nada, pues hemos corrido, como condenado. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión, te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Los días, no regreses! ¡Colera! Pueblo, puro, 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 puro. ¡Los días, no regreses! 곳, no regreses!